¿Cómo administrar inmuebles de inversión? Soy Máximo Gifuni, asesor de inversiones y broker asociado de GZ Global Real. La administración de la propiedad de inversión implica rentar la propiedad, fiscalizar al inquilino y cuidar la propiedad. Rentar la propiedad es el primer paso para establecer el valor de la renta según las condiciones del mercado y luego mercadear la propiedad para conseguir un inquilino bien calificado dispuesto a pagar el mejor precio. Para calificar, el inquilino debe pasar un proceso de verificación de referencias, historia crediticia, capacidad de pago, verificación de empleo, récord criminal, entre otros. Una vez aprobado el inquilino, se elabora el contrato de renta que usualmente requiere del pago anticipado de tres meses, el primero, el último y la renta final como mes de depósito de seguridad. Gestión del inquilino Hay que asegurar que el inquilino haga los pagos de renta mensualmente de manera oportuna. En el caso de retrasos, debe tomarse la acción inmediata de colocar una nota de tres días y si el inquilino no se pone al día con los pagos, proceder a su desalojo. Gestión de la propiedad Incluye las reparaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al contrato de renta, así como atender mantenimientos de emergencia. Otro aspecto es que deben realizarse los pagos oportunos de condominio, servicios públicos, impuestos, mantenimientos y reparaciones. Un par de meses antes de que expire el contrato de renta, hay que verificar si el inquilino va a continuar para renovar su contrato o conseguir un nuevo inquilino. Deben hacerse inspecciones al momento de recibir la propiedad, ¿Cuál entregar a un nuevo inquilino? Con años de experiencia, cuento con el equipo de profesionales y contratistas para hacer fácil la administración de propiedades de inversión en el área de Miami y de Fort Lauderdale. ¿Te interesa? Contáctame. Soy Máximo Gifuni, asesor de inversiones y broker asociado de GC Global Río.